Y la pregunta destacada, Javier, que nos hicieron ayer un cliente que hemos terminado un procedimiento, nos preguntaba, ¿con la copia de la sentencia es suficiente? ¿Tiene plenos efectos o hace falta un original? Bueno, lo primero que tenéis que saber es que para todos los trámites, para colegios, para instituciones, para cuando tengáis que a lo mejor hacer una solicitud para el tener esa beca de la matrícula o de los libros en el colegio, necesitáis contar con lo que se llama testimonio de la sentencia. ¿Qué significa el testimonio? Bueno, pues es una copia autenticada. ¿Qué significa esto? Porque todos son palabrejos legales. Pues una copia sacada del juzgado, sellada y firmada por el secretario letrado de la administración del juzgado, que da fe de que realmente esa copia es auténtica, es real y es un fiel, una copia fiel de lo original. Y esa es la que es válida, la que se puede emplear, la que se puede utilizar, la que tenéis que entregar en cualquier sitio. No, ojo, no el original. Tenéis que hacer una fotocopia, entregarla y decirle, aquí tiene usted el original. Con esta copia puede usted verificar que es la misma que le estoy aportando. Y así sí que sería verdaderamente útil. Hablamos de los organismos, pero en cualquier caso sí que es verdad que la copia que lo imprimes es suficiente para tener claro que los acuerdos y todo lo que refleja la sentencia, eso sí que vale. Lo único es si queremos aportarla o queremos justificar los efectos en un organismo cualquier, pues para pedir algunas ayudas, para pedirlo todo. Pero de cara a tu expareja, por supuesto, que es imprimir, se puede imprimir la sentencia, se puede mandar por codo electrónico y tiene plenos efectos.